Un 45%. Es decir, hasta ahora todo más de un 40%. Y también el servicio, este me parece que es en porcentaje del que más aumenta el parquímetro, ¿no? El servicio de estacionamiento público. El estacionamiento medido, el parquímetro sube un 100%. Ahí está. 100%, ahí está. Si bien es lo más económico que tenemos para estacionar, creo que hoy está 15 pesos, pasaría al doble exactamente, por lo que vos nos decís. Y en el caso de los taxistas, Álvaro, ellos lo necesitan, pero saben y son conscientes que no va a ser fácil subir pasajeros con esos precios, ¿no? Sí, a ver, los taxistas te dicen que con la pandemia y con la aparición de nuevas aplicaciones que compiten contra ellos, bajó muchísimo el consumo de taxis. Y ahora saben que con este aumento, hoy la gente lo va a pensar, tomar un taxi. Ayer hablaba con una señora que me decía, yo tomo taxi solamente cuando es una urgencia, cuando estoy enferma y tengo que ir al médico, o cuando llueve y diluvia y tengo que ir a hacer un trámite. Después, los taxis, la gran mayoría, ahora si para uno lo vamos a ver, pasan vacíos, Edu. O sea, taxi, subte, BTV y el estacionamiento parquímetro. Ahí tenemos aumentos a partir del lunes. Del próximo lunes primero de marzo. La BTV se va de 1.800 y monedas a 2.664 pesos en autos. Y atención porque ya se está hablando de incremento en cuanto a los combustibles nuevamente, ¿no? Así que atención la próxima semana que podemos también tener información en relación a los combustibles. O sea, todo esto empuja a la inflación. Todo esto empuja a que el poder adquisitivo de cualquiera de nosotros se deprecie, sin ninguna duda, Álvaro. Y sí, tal cual, Edu, porque el sueldo cada vez alcanza menos. A ver, las naftas es un tema porque vienen subiendo casi semana tras semana. Fíjate que tuvimos varios aumentos seguidos hace dos semanas. Y es probable que la semana que viene tengamos una novedad o directamente un aumento de naftas también. Que se le suma, decíamos, que acá en la ciudad va a haber ola de aumentos en marzo, pero después en abril vuelve a subir todo porque el subte en marzo se te va a 25 pesos acá, con 50. Y en abril se va a 30 pesos. Contame, ¿va a seguir esa progresión en relación a la cantidad de transportes que uno toma en el día? O sea, pago, después pago un poco menos, pago menos, eso sigue. Y eso sigue exactamente, tiene que ver con el 50% de descuento. Yo ahora me tomo el subte, me bajo en Plaza Italia, por ejemplo, acá en Juramento. Y me tomo el 29 hasta la zona del centro, del microcentro. El 29, el colectivo, lo pago el 50%. Todo eso en el límite de una hora, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo una hora para poder aprovechar eso. En el transcurso de tu viaje, digamos, al trabajo, a donde sea. Claro, exactamente. Está bien, está muy bien. Bueno, vamos a ver más bicicletas porque estamos hablando de transporte público, estamos hablando de estacionamiento, estamos hablando de autos particulares, de taxi. O sea, se van a ver más bicicletas como para poder trasladarse a un costo menor, ¿no? Sí, sin duda, sí. No es para todos posible. Yo ya veo un poco más de bicicletas, ¿eh? Está bien que la pandemia fue un boom con las bicicletas, pero ya veo muchas más bicicletas en la calle, así que vamos a ver seguramente más. Claro. Y más gente caminando. Las bicicletas públicas siguen también, ¿no? En la ciudad, sí, tenés la bicicleta disponible para poder movilizarte. Sí, sí, tenés el servicio gratuito de bicicletas, que es una de las pocas ciudades del mundo que la tiene gratis, Eduardo, eso. Eso también hay que destacarlo. Es el servicio que con la aplicación directamente te llevas la bicicleta por una hora, la podés utilizar durante una hora. Sí. Bueno, pero podés dejar y llevarte otra o no, o ya está. Sí, sí, podés hacer un cambio. Sí, si hay, lo que está pasando es un faltante también de bicicletas. Sí, sí. Los que desaparecieron de la ciudad, por lo menos yo no los veo más en el microcentro, claro, hay muy poca gente, los monopatín, ¿viste? Desaparecieron. Los que estaban dispuestos para poder utilizar con tarjeta. Eso no se ven, se ven particulares. Sí, casi no hay monopatines. A ver, esto también tiene que ver con una cuestión de que no eran efectivos. Sí, y para la empresa tampoco les terminó siendo redituables. Ah, está bien. Era bastante caro sacar un monopatín compagado. Sí, porque era el hecho de distribuirlos, dejarlos en distintas zonas de la ciudad. Vos lo utilizabas y lo dejabas donde sea, donde lo dejaste de utilizar, y ahí lo tomaba otra persona. Era todo un sistema muy bueno, pero bueno, indudablemente, el tema pandemia, cuarentena, sin actividad, allí en el microcentro no tenés clientes, tenés cada vez menos clientes, Álvaro. Sí, exactamente, Edu, porque además el monopatín, primero, repito que era un servicio que era bastante más caro que el resto, y tenés en cuenta que competís contra la bicicleta gratuita, pero que estaba en zonas delimitadas. Era, por ejemplo, el microcentro, parte de Palermo, y fue una de las zonas más golpeadas, Edu. Lo vimos en calle Florida con vos hace dos semanas, los propios comerciantes te dicen, acá no viene la gente, no hay turistas, no hay oficinistas, entonces yo creo que también eso terminó como de... No tenés clientes. Ahí donde estás vos, ¿en qué avenida me decís? ¿En qué avenida estás ahora? Vení, mirá, vamos a recorrer para que vos veas, está en un paneo. Estás en Cabildo, Cabildo y Juramento. Ahí está, Cabildo y Juramento. Corazón de Belgrano. La chica que te vende el cafecito, Corazón de Belgrano. Fijate que tranquilo está ahí. ¿Vos sabés que es una zona de... ¿Me escuchás, Álvaro? ¿Me estás escuchando? Sí, yo te escucho perfecto. Es una zona donde el cierre de comercio fue violento, violento en el transcurso del año 2020 debido a la cuarentena. Tremendo, en esa zona, tanto sobre Cabildo como sobre Juramento, la cantidad de locales cerrados, bueno, y que todavía en parte se ven, ¿no? Habla de casi 100 locales, creo que me quedo corto por el efecto dominó que se fue dando, Álvaro. Sí, fue una de las más golpeadas con Corrientes, con Avenida Córdoba. ¿Te acordás de la zona de los Aulet? Sí, sí. Estaba por ayer, por Escalabrino, Ortiz y Córdoba. Bueno, muy golpeada también. Y Cabildo, después de Florida, también es una de las más golpeadas. Yo sigo caminando. Acá tengo un cafecito, a ver. Para ir mostrándote, vos me decís, Edu, pero sí. Tomate un rico café. Tomate un rico café. Ahora voy a entrar acá, ahora voy a entrar acá a tomar un cafecito. Ahí está un hombre, mirá, lo veo ya tomándose el café de la mañana. Está linda la zona, está lindo el día y además está tranquila. Viste que no hay tanta gente a esta hora, entonces se puede tranquilo circular. Mirá, acá está el caballero tomando un cafecito. Permiso. ¿Cómo le va? Yo entro, Edu, eh. Dale, dale, dale. ¿Todo bien? Está tomándose el cafecito. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, señores. Estamos con Eduardo Serenellini, aquí recorriendo un poco la ciudad. ¿Cómo está ese café? Perfecto, por suerte. ¿Sabía que aumenta el subte? ¿Hay un par de aumentos? Estoy enterado, sí. Ahí está. Para ajustar un poquito el bolsillo. Bueno, porque tengo entendido que no había subas desde hace tiempo, así que en una de esas es para ponerse un poco a tono con la inflación. Sí, eso también es cierto. Hace 18 meses, por ejemplo, Edu, que los parquímetros no subían. Claro. Bueno, lo dejo tomar tranquilo el cafecito. Acá, mándenle un saludo a Eduardo, que siempre está con las noticias a la mañana. Pero con un gran saludo a Eduardo de Roberto. Ah, muy bien, Roberto. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. Gracias, Roberto. Pobre Roberto, ¿eh? Pobre Roberto. No tenía ni idea quién soy, pero bueno, está bien. Fue muy amable de todos modos, ¿eh? Muy amable. No, sí. Bueno, bueno, gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Hasta luego. Gracias, ¿eh? Me quedo acá, me quedo recorriendo la ciudad. Hasta luego. Qué lindo de tomarse un cafecito ahí en la vereda ahora. Con una media luna. Qué buen momento. Bien, bien porteño. Bien nuestro, bien nuestro.